Dice la gente que tú siempre mientes Dice la gente que eres independiente Y quien pudiera perderse en sus caderas Maldita condena, quererte que no me quieras Ella es soltera, siempre baila a su manera A nadie espera, y esa mina desespera Ella es soltera, siempre baila a su manera A nadie espera, y esa mina desespera Y mami tú me estás buscando, te juro me va a encontrar La gutala que te trae, la total empieza a palpitar soltera Pero me queda en medio live, le tiro un día Ese papo solo define por el malo tiburón Es Poseidón, la bebita está conmigo No duerme esta habitación, ahora mía está mordido Porque sabes, sí cabrón, cabrón, dime que no Que va a ser que sí, que solo soy yo Baja hasta aquí, agárramelo Y quien pudiera perderse en sus caderas Maldita condena, quererte que no me quieras Ella es soltera, siempre baila a su manera A nadie espera, y esa mina desespera Ella es soltera, siempre baila a su manera A nadie espera, y esa mina desespera Manu Girón, jajaja, la soltera está abajo Dámelo hasta abajo, segura y te lo encajo Y navego por el tajo, mami estoy pegado Pero no, no, no ha notado, se quedó soltera Y sola nunca ha estado, yeah, yeah, yeah Le gusta la mar y la fuma en el baño Mira a la soltera y la dista va a bol Si de noche sale, se la quede calle Nunca tiene miedo llegar con el sol Con su amiga lo fuma Y todas las leyes son puma Los restas son los que suman Y está más loca que la de Cuba Y quien pudiera perderse en sus caderas Maldita condena, quererte que no me quieras Ella es soltera, siempre baila a su manera A nadie espera, y esa mina desespera Ella es soltera, siempre baila a su manera A nadie espera, y esa mina desespera Ella no quiere amores, tampoco anillos Nomás errores, ni compromisos Se paga el coche, se paga el piso Y no entran hombres en su cosa Y ella es una loca, no existe quien la controle Ella le sube la nota cuando enrola Y prende sus flores La gata a mi me provoca Ella quiere que la devore Ella siempre se coloca cuando toma de esos licores Y yo no tengo que temer Día de su lugar, que no se coloca cuando toma de esos licores Y yo no tengo que temer 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 Gracias.